¡BARCELONA! Rugiendo, envuelta en fuegos artificiales y neones. Así comenzó Katy Perry su gira europea en el Palau de San Jordi de Barcelona ante más de 12.000 entregados seguidores. Prismatic World Tour es el nombre de este show en el que luces, láseres, cañones de humo y escenarios móviles acompañan una puesta en escena con guerreros de colores, futuristas, étnicos y a medio camino entre un centurión y un miembro de una tribu perdida. Barcelona es la única escala en España de este tour mundial. Roar, su himno de guerra, abrió el concierto en el que la cantante estadounidense interpretó sus éxitos más conocidos y temas de su último álbum, Prism. Katy Perry continuará su gira europea durante los meses de febrero y marzo en Milán, Viena, Zürich, Ámsterdam, Berlín y Oslo, entre otras ciudades europeas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!